Venga, va, vamos para adentro y mientras te carga, pues ahora te invito. ¿Salimos? Salimos al lobby y ya está, no te preocupes. Que tengo a queso por aquí esperando, ¿eh? Vale, a ver, espérate, que estoy perdidísimo, perdidísimo. ¡Uy, uy, 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 arcano! ¡Oh! ¿Pero qué le pasa a mi mando? ¡Ojo! ¡Uf! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah! ¡Me reventó! ¡Me reventó, güey! ¡Reviéntale, arcano! ¡Ya no! ¡Eso nada! ¡Adiós, arcano! ¡Joder! He visto el juego y me está gustando. ¡Ojo, cuidado, eh! Viene hostil, ¿eh? A ver, cuidado, cuidado. ¡No! ¡Muerto! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Fatal, eh! ¡Terrible! ¡Lamentable espectáculo! ¡Oh! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Lamentable espectáculo! Estoy terriblemente... ¡Está enfadadísimo, eh! ¡Oh! ¡Hala! ¡He reventado! ¡Para una vez que me doy prisa, me cago la puta hostia! ¡No, tío! A vosotros os sale lo mejor y a mí me sale esta puta mierda que voy lento. ¡Dios! ¡Qué desgraciado! ¡Adiós! Tiene un millón de mods, queso. Pero un millón de mods. Sí, sí que tiene, sí. Puedes jugar un montón de mierdas con esto. ¡Ojo! ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué me hace, Marcos? ¿Qué ha conectado? ¿El mando de PlayStation 4 o el PC? Vale, si yo también lo tenía conectado. Sí se puede. Sí, sí se puede, sí. Pero tienes que hacerlo con un programa... ¡Ay! ¡Me he matado, soy gilipollas! Hay que hacer un programa que se llama DS... Así siempre, Héctor. DS4 creo que se llama. Yo tengo un... Bueno... ¡Ah! ¡De las 4! Yo también me he matado. ¿Dónde está Barcano? ¡Mírale dónde está! ¡Mírale qué guau! Invita rápido, please. Espérate, que invitamos a Angelito. Que me ha dicho que le invite rápido. Ah, vale, perfecto. Venga, va. Invitamos, invitamos. A ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, a ver, vamos a ver! Como trijarde ahí, te lo haré yo también, ¿eh? Venga, ahí ya puedes jugar. Vamos a trijardear un poco. Cuando estamos así, seguramente sí, ¿eh? Lo más probable. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Andate, andate! ¡No me rompa las pelotas! ¡Joder! ¡Oh! Vale, empezamos bien. Ya estamos. Ya con Angelo no ganamos, ¿eh? Ni una. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Adiós! Pero qué cabrón, ¿eh? Sí, sí, qué puntería tienes, ¿eh? Es que flipas, Pedrito. Que me he perdido a mí mismo, ¿sabes? Ni dónde mierdas estaba. ¡Andaos todos! ¡Andate, andate! ¡Andate, no me rompa la pelota! ¡Andate, andate! ¡No! ¡Qué perraco! ¡Qué perraco! ¡Mírale, mírale! Un día bueno, estoy tan mal, un día bueno. ¡Algún día te daré! ¡Algún día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Oh, que viene! Vamos a cambiar de arma. ¡Ahí, ahí! Es que ya... Si empezáis con eso, yo ya me olvido de ganar, ¿eh? Me tengo que ir. Si empezáis con eso... ¿Por aquí puedo subir? Sí, sí se puede, sí. Míralos, míralos. ¿Usted cree que se puede jugar así? Enviada, Reclú. Voy. Vamos a ver. Ven aquí, ven. Que te estás poniendo... ¡Oh! Aceptar. Ahí te tengo, Marcos. Ahí te tengo. Ahora te invitamos. O cuando me digas. Ojo, cuidado, ¿eh? A ver. He pillado desprevenido. A mí me tenéis con los tiros esos hasta los huevos. Hasta los huitos me tenéis. Mira el otro también. Ahí escondido, camuflado. Luego el campero somos los demás. Madre mía. Me arreglo, ¿eh? El dinero. Qué pedazo de cabrón. Aquí viene. Ay, Dios mío. ¿Qué me ha pasado? Yo antes sabía jugar a este juego. Voy a ciegas de controles y eso. Es por ver si funciona. Si va guay, compraré el juego que vale dos perras, ¿vale? Es acostumbrarse. Al principio vas a ver los controles muy ágiles y tal y vas a decir, hostia, no te acostumbras y en la polla. Agua. En la pollísima. Agua, agua. ¿Qué es? Si está en el agua. No, ahí la han cortado. Es que esa agua no... Ah, ya por Dios. Espérate. ¡Espaditas de la muerte, cabrones! ¡Mulo! ¡Angelo! ¡Espaditas de la muerte, rico! 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 ¡Espaditas de la muerte que me han matado, pero bien! Madre mía, el truco de las espaditas. El último samurái, ¿eh? A ver, el truco de las espaditas. ¿Qué truco vas a hacer? Que el que se proyecta va a poner su... Ah, ya sé cuál va a hacer. No, no. Te quiere asesinar, no tiene piedad. No hay piedad para los malvados. ¡Espaditas de la muerte! Como una mezcla entre... Sí, es un Jedi, ¿eh? La espada del Prinzo Persia y un Jedi, sí. Seguid, yo digo, ya se lo ponen. ¡Aj, ja, ja, ja! ¡Jo, cuidado! ¡Wuy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Espaditas de la muerte, Arkano! ¡FÚ, FÚ, FÚ! ¡FÚ, FÚ! ¡FÚ, Maya, eh! ¡No habito, vamos! Vamos, Arkano, el fucking puto amo. ¡Ay, madre! ¡Que viene! ¡Arcano, ven aquí! ¡Compartiendo, amor! ¡Oh! Perdona, Arcano, solamente he estado a tu cerca ¡Al de perraco! No me lo puedo creer, tío No hay victoria para nadie Cuando podáis, no me deje editar los controles Vale ¿Invitamos a Marcos ya o esperamos acabar esta? O venga, vamos a invitarle No, sí, sí, le invitamos, le invitamos Pero que sepáis que he ganado yo, que llevaba tres victorias No, no, si los puntos se mantienen, no te preocupes No te preocupes Yo voy perdiendo, soy lamentable Ahí, ahí estás, ahí estás Vamos para allá A ver ¿Cómo va a pillarle el Marcos, eh? A ver, que no me veo Ahí va a ir a Marcos, perdón No quería matarlo tan pronto y menos desarmado Pero es que ahora mismo no tengo piedad de nadie ¡Qué perro de mierda! Es que no tengo piedad de nadie No, ya, ya, ya Yo tampoco voy a tener ninguna piedad Mira quién se han quedado, los cobardicas de mierda ¡Uf! Los cobardicas de mierda ¡Ah, pero ¿por qué? ¡Tanto odio! ¿Por qué has salido? No lo sé No tengo ni puñetera idea Este juego me odia, de repente A pillar mierdas de estas No, puto hermano Adiós ¡Cojo de eso! A tomar por culo Adiós ¡Ay, no tenía que haber saltado, gilipuertas! ¡Tonto! ¿Qué hay que hacer aquí? Pasa sin saltar Pasa corriendo Bueno, ya da igual Claro Aquí no hay que moverse Hay que aguantar adentro del barco ¿Qué cojones? Hay que aguantar ¡Oh! Hay que aguantar aquí dentro No sabía lo que había ahí Sí, porque van tirando granadas Joder, ¿dónde están las granadas? Ahora Ahí Toma, para ti ¡No, pedre! ¡Ya estaba bien! ¿Has pillado la granada? ¿Ahora sí? Madre, que me parió ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahora van a explotar ¡Uh, uh! ¡Tengo un pato y sé cómo usarlo! ¡Vámonos de aquí! Yo sé cómo se sube Hazte el muerto, Arkano Así Mira, hazte el muerto Pero, espera Esquipea Esquipea Ahí No me metas en otra Así Espera, pásamelo, pásamelo Pasa Oye, ¿y qué hacemos? ¿Y aquí qué? ¿Esquipeo? Esquipea Esquipea, que esto es una puta basura Vaya nivel, chaval Vaya nivel de caca, sí Vaya nivel maribel Cómo sabía que iba a ir a por la pistola, tronco ¿Dónde vas con el martilleto? Que te gusta mucho el martilleto ¡Ahí va! Madre mía, qué puntería, chaval Es impresionante No es increíble ni impresionante Es impresionante Como he pillado cacho A ver ¡Oh, tío! ¡Hala! El karma Madre que me parió Yo siempre soy el objetivo número uno Pues... Fatal Mi objetivo número uno Porque antes ha venido por mí Pero si soy muy malo ahora Si no sé qué me pasa No sé jugar ya Se me ha olvidado Cuidado, Marcos Cuidado, cuidado, Marcos Que Angelito Buah Es que Angelito juega en S-Level ¿Ves? Mira, mira, mira Es que Angelito ya es que dispara en diagonal y todo ¿Sabes? Es que no, tío, no Ya es otro nivel No sé a quién... ¡Ay, mata a Marcos! Mierda Lo siento, Marcos Me he dado cuenta de que eras tú ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hijo de Satanás! Por debajo el puto perro ¡Oh, menos mal! Escondido como una hiena El puto perro dice Eso me lo hacéis vosotros a mí constantemente Escondido como una maldita hiena A tomar Es como voy a jugar ahora Escondido como una hienita Vale, vale Me voy a esconder yo también Solamente pienso salir a reventaros Chaval Hostia, chaval Por si era poco Te he dejado huir, Arkano, ¿eh? ¡Qué coste! Hombre, que menos ¡No! He intentado hasta el chaval, ¿eh? He intentado hasta el chaval ¡Eso! ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh, oh! Vale, ¿eh? ¡Una! ¡Pring! Bueno, 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 bueno Vamos, vamos, vamos en ello Vamos en ello Me sirve Ferita de acá a todos, ¿eh? Ferita de acá a todos ¡Oh! Tenía un arma, no me he dado cuenta Este ángelo, tío De verdad Qué mal, ¿eh? Estoy muy enfadado Me estoy cabreando mucho Estoy muy cabreado Hay una motosierra ahí, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, sí Sí, mira qué motosierra ha pillado ¡Uff! A ver, vamos a por Arkano Está armado y peligroso Cuidado ¡Uff! Espera, espera Me voy a realizar ya a Arkano, ¿eh? Muy bien Madre mía Los tiros diagonales Ya les ha dado Por Dios Les ha dado por ahí A esta gente ¡Pling! ¡Salta, Arkano! ¡Salta, Arkano! ¡Uff! No tenía balitas Ya me lo he dado cuenta Después ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué cerro! ¡Una granada! Muerte igual, pillo Estás bien tirada, tío ¡Una granada volando! ¡Ay, va! ¡Karma! Me lo comí Estaba atento, tío No estaba atento a Reclu, ¿eh? No, si a mí me ha pillado el karma también de Arkano Son muchos flancos abiertos, tío ¡Árbitro! 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 ¡Oh, cuidado, eh! Madre mía Madre mía, chaval Total, na ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No me veo! ¡Mierda! ¡Ay, quemándote! Arkano y... Arkano y... ¿Quién más es el que ha estado abajo? ¿Era Ángelo? Eh, Ángelo, sí Arkano y Ángelo ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Marcos! Por la espalda ¡Qué perro, eh! Sin ninguna piedad, ¿eh? Vamos todos a por... Ya Sin piedad Ya estamos con el sin piedad Pero ¿por qué, tío? Tanto odio Digo, yo vamos todos a su por el sin piedad Lo primero que hago es matar a... Matar al pobre Marcos Es que, es que, de verdad Hablan de mí Hablan de mí, pero luego... A ver, es que... Es que sabes lo que pasa Que me he puesto nervioso Porque he pensado Eh, si no lo mato, me mata ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Mucho algo! ¡Cuidado con...! Da igual, si esto es entrenar Sí, sí, tú entrena Y ya le cogerás el rollo ¡Buah! ¡Pero me cago en...! ¡Mira, Ángelo! ¡Mira! Decirle a Marcos que se sacó ahí ¡Ah, vale, vale! Sí Es verdad que él no lo sabía Que es el arma del suicidio Lo ha hecho bien hasta que se ha... Dios Lo ha hecho bien hasta que se ha quedado de pie Mira, mira que dos Los dos suicidas Adiós Me suicido Me he enfadado ¡Ja, ja, ja! ¡Andaos todos! ¡Andaos! ¡Oh! ¡Lleven bombas! ¡Bombas, bombas! ¡Bomba, bomba! ¡Bomba, bomba! Hasta que el cuerpo aguante Y el esqueleto se rompa ¡Oh! ¡Está ti quieto ya! ¡Tirando mierda, coño! ¡Me quemo, me abrazo, cabrón! ¡No, arde por perro y malo! ¿Me hubieras dejado tranquilito? ¡Joder! De verdad El karma venía por mí, ¿eh? ¡Uy, se ha librao, eh! Pero ahora no Madre mía Se le han ido hasta las gafas, ¿sabes? ¡Joder! Hasta las gafas arcanos, ¿eh? ¿Dónde estoy? ¡Joder, macho! Me he encontrado Muerto, está muerto Sí, claro ¡Guau! Sí, claro Mierda ¡Oh, oh! Está armado ¡Y es peligroso! ¡No! ¡No he calculado! ¡Pack! ¡Esta es tu pedo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy! Esa es la de Resident Evil 5 La Hydra La buena Hydra Mira, Héctor, cómo vuela Ya no vuela Ya no vuelo ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, me han molado las alitas esas Sí, hay unas de demonio también ¡Oh, qué perro, qué puntería tiene el mierda seca! Y luego está aquí ¡Angelito, toma! ¡Puntería, chaval! ¡Mira por ahí, hombre! ¡Ja, ja, ja! A la verga, Lupe Estoy muy enfadado, ¿eh? Estoy enfadadísimo ¡Morid todos, cabrones! ¡Oh! ¡Ah, toma el culo! ¡Ah, estoy enfadado! Me ha puñegado por la espalda, yo creo Aquí hay karma para todos, ¿eh? Sí Si el karma nunca falla Si ya lo decía yo ¡Oh, arcano muerto y yo muerto! Yo a ti, tú a mí ¡Oh, pinchito! Gracias, Marcos Buen puntito, sí Los pinchitos Pinchitos morunos ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! Está súper loco Súper crazy ¡Que viene, que viene! ¡Oh! ¿What? ¿Cómo no le ha dado eso? Espera, espera Te digo yo ¡Ojo! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas! ¡No! Me he equivocado de lado Se ha puesto nerviosito Sí Un poco ¡Ahí! ¡No! ¡La puta piña de Reclu! ¡Qué asco! Me estoy peleando con Angelo Y tiene que venir Reclu a tocar las pelotas ¡No toqué, no toqué el pelotudo! ¡No me toqué las pelotas! ¡No me toqué las pelotas! ¡No me toqué las pelotas! ¡Uva! ¡Vete conmigo, Arcano! ¡Hasta el infinito! ¡Y más pa' allí! ¡Y más pa' allí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Muy bien! Bueno ¡Ah, no tanto! ¡Qué va! ¡No tanto dice! ¡No tanto dice! ¡Es que aquí hay mucho nivel, Marcos! ¡Sí! ¡Uy! Pero os hará un puntito en breve Ya lo verás Algo extraño me lo dice ¡Qué jones! Lo siento, Héctor Pero si es que no sabía ni que estabas ahí ¡Ah! ¡No me has visto! ¡No! O sea, que estaba yo solo Estaba en lao tuya ¡Oh, Dios mío! ¡Míralo que ha pillado! ¡Bienvenido, mamacito! Por supuesto que te saludo, crack Por supuestísimo, señor Siempre saludadísimo Siempre y cuando estés aquí Y me lo pidas Por supuestísimo tienes mi saludo ¡Oh! Ya ha salido ahí ¡Madre que me parió, chaval! ¡Qué gente, tío! ¡Qué puntería tiene esta peña, eh! Estoy muy enfadado Si lo he dicho ¡Oh, no! ¡No, cabrón! ¡No, no! 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 Es imposible Es imposible Hacer nada ahí contra eso ¡Pin, tin, plin! ¡Hala, venga! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Jujuuu! ¡Mira cómo bueno! ¿Me seguiste ayer? ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Deja eso! ¡Dos meses y seis días! ¡Dos frases! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Wiii! ¡Ojo, cuidado! ¡Tienes trampa, eh! ¡Y sale el mismo nivel! ¡Me cago en la cona! ¡Oy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en el día? ¿What happened? ¡Madre mía, papacitos! Lamentable espectáculo. Estoy todo happy ahora mismo. ¡Oh! ¡Andate, andate! ¡No me rompas las pelotas, eh! ¡Soy mala persona! ¡Soy mala gente! ¡No! ¡Mira, Arcano! ¡Dándose una vuelta por ahí! ¡Apaseo! ¡Me ha intentado matar, eh! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Mira, Marcos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ay, Angelito! ¡Cómo le gusta tocarme, Pito! ¡Siempre! ¡Ojo! ¡Sin balas, sin balas, Marcos! ¡Tienes que cambiar de arma! ¡A la derecha tienes una escopeta! ¡Adiós! ¡Cuidado, es peligroso! ¡Le ha caído un explotido en la cara, sí! ¡Qué cojones, men! ¡Andate, andate! No sé ni de qué he muerto. He muerto de aburrimiento, por lo que veo. Un tirito. En el culito. ¡Ven, ven, vení, vení! ¡Bajá! No he entendido. Estaba intentando pillar un arma que había en el suelo y me ha disparado. Pero ¿por qué hay un botón ahí? No sé si lo ves arriba, Héctor. A la derecha. No. Hay un botoncito aquí, mira. Y este botón. Es que salieron los putos mapas. ¡Qué puto asco! No, no, lo acabo de descubrir, te lo prometo. ¡La madre que me parió! ¡I promise you! ¡I promise myself! ¡I promise al Hardenauer! ¡Angeleto! ¡Oh, oh! ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Estáte quieto con las peñetas! ¡Es que yo sé que te gustan mucho las peñetas! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena esa peñona, sí! Sí, pero la he tirado yo creo que muy tarde. ¡Uy! Me he encontrado una peñita por el camineto. Tomad, petardillo para todos. ¡A ver! ¡No pienso salir de aquí de mí! ¡Tengo una bomba! ¡Vaya mierda de bomba! ¡Estamos todos, eh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Aquí! ¡Todos camuflados, tío! ¿Quién ha muerto? ¡Hijo de tú! ¡Ah! ¡Horro, muere! Terrible empate. Bueno, no ha ganado nadie. Vale, aquí hay que esquivar, simplemente. Podéis... Si saltas hacia abajo, Marcos, saltas. Eso es. Pero qué... ¡Tu puta madre! ¡No! ¡Vale! Joder, tío. Yo que... Yo que... Yo que no hago el guarro con los pollos... ¡Adiós! Te viene bien. Tremenda, hostia. ¡Es rey malo! Ahora por matar uno es malo, de verdad, eh. Matas un pato y te llaman matapatos, tío. ¡Oh, yo, 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 yo! Toma por la ventana. Sí, sí. Sí, sí. Tiene toda la pinta de que se quiera asomar. ¡Qué puto madre, qué madre! La excusa, la típica excusa. Los dos tienen una munición, una... Sí, parece que sí. Solo dispara un cohete y ya está. ¡Adiós, Angeletto! ¡Adiós, Héctor! ¡Buah! Se mataron los dos. ¡Duble kill! ¡Duble kill, güey! ¡Huy win! Está aguantando ya hasta la final. Todavía no lleva una win, pero... ¡Ojo! Pedrada terrible. No sé yo, eh. Sí, sí. Has ganado, seguro. No sé yo. Sí, sí, sí. Cien por cien. ¿Las he contado? Ah, sí. Pues no, no he ganado, ¿no? No has ganado, ¿no? Bueno, Angelito. Cuidado, eh. Dice Pichu, a ver si le invitas. Pues no sé si puedo invitarles a los dos. No me irá demasiado petado. No debería. ¿No? No, no, no. O sea, porque te va a ir petado. Si es lo mismo que si jugaras tú solo. Es como si jugaran en tu casa. Ah. ¡Muere, perraco! ¡Oh! ¡Mama! ¡Ah, socorro! ¡Ole! ¡Bien! ¡Me sirve! ¡Vámonos! Si me mato, yo no cuento. Estoy muy contento y muy very happy. ¿Me mato o no cuento? Sí, cuentan, sí. A las pruebas me remito. ¡Pum! ¡Pum! Vale, espera, espera. ¿Salimos e invitamos a Pichu? Venga. Ok. Espera, espera. ¿Quién está? Rapidito, eh. Ahora sí. Madre mía, que de gente de aquí. A ver. Más que la guerra, eh. Esto es peor, sí. ¡No! ¡Adiós! Double kill. Arcano ha venido a mí sin piedad, eh. Sin piedad ha venido Arcano. Toma, 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 toma. Hay alguien vivo, eh. ¡Uy! ¿Quién está vivo? Ese pato que hay ahí. ¡Hostias! Perro Arcano, toma, toma. Patita viene ahí. Bueno, el nivel este. ¡Oh! ¡Qué herido! Arcano me la ha devuelto, eh. ¡Oh! ¡Uh! ¡No se me da guapo, eh! Cuidado con Pichu, eh. Me está vacilando, mírale. ¡Uh! ¡Adiós por vacilar! Ahora. ¡Uy! Hasta ahí. Hasta ahí ha llegado Pichu. ¡Ojo! ¡No! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡No me ha devuelto! ¡Ay, Dios! ¡Dios mío! Pensad muy bien qué arma os lleváis, eh. A ver, ¿cómo que qué arma nos llevamos? Luego no puedes entrar ahí otra vez. Ya no puedes volver. ¡Claro! ¡Adiós! Cuidado que hay un pato amarillo que está muy hostil, eh. En la zona de fuera. ¡Tratatratata! ¡Algo! ¡Mira las cintas! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que es? ¡Ah! ¡Dispara agua! Sí, ven, ven, ven. Tú dispara Winta, mientras que yo disparo balas. ¡Mira lo que hay ahí! ¡Ya no! ¡Muere, perro! ¡Mira, Marcos! Yo creo que se ha quedado atascado. A ver, Marcos. Tienes que pillar, Marcos. Hay un jetpack abajo del todo. Marcos, abajo. ¡Ah, el jetpack, sí! Lo ha morado abajo. ¿Qué va a hacer venir? Si lo ha ha matado. Le quiere hacer ir para darle candela. Mira lo que tienes ahí, Héctor. Espérate. Las cintas. No, me tiraron al triángulo y luego con el cuadrado lo... Ya está, Marcos. Sí, con el cuadrado era. Qué mala gente. Luego me dice a mí, ¿eh? Pero, ¿cuál? Pero, ¿cuál? Joder. Yo sin arma por aquí, ¿sabes? ¡Ah! No sé dónde estoy. No me ubico. ¡Ah! ¡Mierda! Me ha matado con el de... ¡Toma! Me alegro. Karma. El karmita. Cuidado con Pichu, ¿eh? Ahí puntuando, sí. ¡Joder! Dos doy, venga ya. Qué cabrones. Los dos rodeándome, tío. Sin arma. No voy a tener piedad. ¿Estáis armados? ¿Estáis desarmados? O yo qué sé. No conozco los mapas, cabrones. Ya. Bueno, ese tampoco lo conocíamos nosotros, ¿eh, Marcos? Yo, por lo menos, no lo he visto nunca. El de las armas infinitas. Adiós. Hostia. Yo es de la primera vez que lo veo. Este también. No, este sí lo he visto alguna vez. Hay que ser totalmente... ¡Nino! ¡Nino, nino, nino, nino! ¡Andaos, andaos todos aquí! ¡Oh! Arcano me ha reventado, chaval. ¡Hala! ¡Madre, madre, madre! ¡Soy el cara de cuero! ¡Adiós! ¡A nuevo, culo! Había un bujero en el suelo, chicos. ¡Oh! ¡Toma por culo, me he ido! Pichu venía por mí y ha pillado piña, ¿eh? ¡No! ¡Qué puto! Claro, es que este sabe disparar en todos los sentidos. Claro. Es que eso no vale. Cuidado, Arcano, que es el Diagonales. Sí. Tiene toda la pinta, sí. Es que el Diagonales... Es un puto el Diagonales. ¡Es un puto! ¡Adiós! 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 Bueno, Arcano. Macarena bendita y Cristo del gran poder. ¿Quién es el Mesenjero de Dios? ¡Jesús Cristo! ¡Jesús Cristo! ¡Oh! ¡Joder! No me puto joder. A esta sí que se la conoce el puto Ángelo. Sí. He ido directo, ¿sabes? Yo no sabía ni... Yo no estaba la caja. Mira, mira, el karma, Ángelo. ¡Olé! ¡Aaah! ¡Digo, a ver, estoy! ¿Dónde estoy? ¡Muy por qué! ¡No! ¡Me cago en abrazo, cabrones! ¡Adiós! Pero no ha sido el karma, Ritsu, porque esto no existe. Eso no existe, dice. Ahí tienes un regalito para darle a Pichu. ¡Uf! Sí, espérate que no se me lee, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Uf! ¡Qué nivel más raro! What the fuck? Un poco, un poco... ¡Una vez de mapa, eh! ¡Hostia! ¡Vamos, muere! ¡Muere, Pichu! ¡Muere, muere! ¡Dos mil años más tarde! ¡Moríte! No, Pichu ahí no va a morir. No. No muere, ¿eh? De hecho, ahí no le llega ni el fuego, ahí. A ver, espérate. Ya te quiero ir a por ahí. ¡Está cagado, Pichu! Tienes que abrir ahí con el botón. Ahí. ¿Cuál es este, no? Sí, sí, ya se ha abierto. Ahí. Vamos a por Pichu. ¡Cagaste, Pichu, eh! ¡Ay, sí! ¿Ahora cómo entras? Bueno. Es que no puede salir, ¿eh? No. Igual no se sabe el salto para más tarde. Igual no. Yo creo que no. Tú no te preocupes. Yo le abro. Ahí está. A ver, Pichu, que estoy abriendo. Ahí, Pichu. Abiertísimo. Pichu ahí. Ahí. Ahí la llevas. Foto. Hostias. Pichu sonrió para la foto, fuertemente. Árbitro. Árbitro. A 400, Fari. Sí. Mira a Fari en el público. Puto, Héctor, mírale. Luego dice. A una vez. A una vez. No había visto tanta gente en la tablet. ¡Avada, Kedabra! ¡Hostias! ¡Me quemo, me abrazo, cabrón! No, no, no. Nos quemamos todos menos... Ah, mira. Quiero, quiero, quiero. Toma, 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 toma. ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! A ver, a ver, que está cargando, ¿eh? Está en ello. Está cargando los mapas. ¿Qué cojones? ¡Hostias! ¡Coño! ¡Fuera de aquí todos! ¡Ah! ¿What? Ah, que están con los botones arriba. ¡Qué cabrones! A ver, lo que no sé es cómo se baja aquí. ¡Matar a Héctor, por Dios! ¡Asesinarlo! Sí, hombre. A ver. ¿Qué pasa si bajo? Tenéis que bajar. Mira el fondo, es rec. ¡Hala, qué paranoia! ¡Qué mareo! Mirad al fondo. La llave teníais que haber cogido. ¿Y es la llave? ¿Y cómo se coge esa llave? Buena pregunta. Parece que va a tener que hipear, ¿eh? El nivel es muy raro. ¿Sí? ¿Esquipeo? Esquipeo, esquipeo, porque aquí no se puede hacer nada. Sí es raro el nivel, sí. Y no se puede hacer nada, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ano de mierda! ¡Qué malo, no! ¡Qué malo, no! ¡Qué malo! ¡Los siento, Arkano! Lo siento, Arkano. ¡Uf! ¡Tor! Estás canteando ya, ¿eh? Solo digo eso. ¡Oh! ¿Qué cojones? Duble kill. Sí. A ver. ¿Tengo por aquí? ¡Aparten, aparten! ¡No! ¡Holy shit! ¡No! ¡Mierda! ¡Oh, mamá! Marcos, estás... ¡Adiós! Ese es el mejor arma de todo el juego. Es la macheta, yo creo. O sea, la macheta sin mods. ¿Pensabas? ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ahí me sirve! ¡Mátalo, mátalo! ¡No! El esquema se libra. Ángelo, mátalo para que el karma se haga efectivo. ¡No me mates tanto! Sí, sí, mátalo, Ángelo. ¡No me mates tanto! Para que el karma sea efectivo, Ángelo te tendría que matar. Si no, el karma no existe. ¡Uf! No, el karma. Ja, 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 ja! Le moción del karma, eh. ¡No! ¡Jelito! como le gusta para acá para allá venga quieto no me apetece muchas gracias buena pregunta como hacemos abajo apártate y voy a la otra punta del mapa este pro muy buena señor no te había visto bienvenido chicos angelo estamos echando una partida de duke game chicos y está mirad mirad cada uno cada uno llorando por una y cabrón para nadie pregunta señor pues no sé si queda un huequecito más perro que peclaco ala el karma mira hablando del karma pues toma hostia no sé si estamos todos espérate queda algún hueco reclut creo que queda un hueco me parece que uno sí podrías meter sí joder estoy enfadado eh qué puto asco de río joker pool si te podemos invitar papacito tenemos un hueco que me ha pasado anda marcos ahí puntito joder me he molado no no que perraco va por mí a muerte chaval hombre no pero muertísima andate andate no 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 madre mía flipa pedrito oh casi me mato yo a mí mismo jajaja 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 A mí, dejadme en paz, hombre. Yo no me meto con nadie. Yo soy una estupenda persona, coño. Mira, Enter, me está quedando así. ¡Oh! ¡Oh! Tira como ha dado a Marcos. Adiós. Esta va a ser de Héctor, ¿eh? Esta es suya. No lo sé, ¿eh? Sí, sí, sí. Me habéis dado muchas. O sea, me habéis hundido en la miseria en esta... Yo creo que no tantas, ¿eh? ¡Árbitro! ¡Árbitro! ¡Mira, ni una! ¡Qué triste! ¡Hacias por el follow! Mira, siete. ¿Quién ha sido? Este pro. Cuidado. Y me salta ahora el alerta. Ya te cagas. ¿Coño? Cuidado. Barracopter, barracopter. ¡Hijo de su puta madre! Esa sí que no me la suena. Es que esta peña se sabe en los mapas, tío. Estoy seguro. Al mil por cien que se sabe en los putos mapas. Este sí, pero si este lo hemos jugado más de una vez. Ya, pero yo lo de las botas no lo sabía. Vamos. O sea, ni lo he pensado. ¡Oh, pero WTF! Yo eso no lo he visto, ¿eh? Eso es mentira. ¡Uy, mamá! En mi pantalla sí que lo he visto. Helicópter, helicópter, chicos. A ver, a ver. Me va, joder. Me sirve. Ya lo he matado. Muy mal. ¡Uy! ¡No, suéltame! Venga, ya. Me voy, me voy de aquí cagando hostias. Madre mía. Lo puedo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No, pero si he cogido una escopeta. ¡Toma! ¡Hijo de puta! Todo se convertía en granadas. Vaya mierda. Adiós. ¡No, perraco! Sí, porque si no... Cuñigas, ven aquí, ven. Ven, 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 ven. Adiós. ¡Hala, ¿y esto? Hostia, le lanza fuego, ¿eh? ¿Dónde es? ¡Joder! ¡Qué desaspada, eh! Sí, sí, sube, guacho, sube. ¡Subite, subite! ¡No, que he pisao! ¡Mierda! ¡Ay, qué cojones! La escopeta te ha disparado. Se ha disparado contra ti. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Sí, sí, sí. Super eficiente, Pichu. Espada, pistola. El recluxo está campeando a lo largo de la derecha. ¡Pero cállate, que chivato! Sí, la he visto, la he visto. ¡Qué chivato! En mi barrio tiene un nombre y es chivato. Y menos que chivarme. ¡Chivato! ¡Coño! El karma. Por chivatos. No sé. No me he fijado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cómo es deficiente el puto karma! ¡No! ¡No! Sí es eficiente, sí. ¡Ahí está! Sí, sí, sí. A ver, el arma es... ¡Qué mierda que no se ha metido con nadie! ¡Cómo nos apuñiga a todos! ¡Tengo que agajarte, tengo que agajarte! ¡Tengo que agajarte! ¡ ensuring que me ha podido ser broma! ¡Ahí te Velvet Yeah! Ya, no me he pensado. Venga, ya. ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso? Una gran amorada. No, meloputo, creo. Ahí la raid gun. Cuidado, ¿eh? ¡No! ¿Cómo llegas tan lejos con eso, tío? Ya ves. ¿Cogones? A ver, a ver, a ver. No, perro. Es un perraco que flipa, Pedrito. Tiene una puntería el desgraciado. Sí. ¿Me has dado tú a mí, Angelo? ¿Con algo? Quiero decir. Una granada. Granada, pero si es que no... He visto venir, vamos. ¡Granaten! ¡Grenade! ¡Joder, polega! ¡No, mierda! ¡Se me cerró la puerta! ¡Sí, cagüe! ¡Joder! ¡Hector, estás on fire, eh! He pillado cacho en las anteriores como un perro. ¡Yo me escondo y hago espaditas de la mierda! ¡Espaditas de la mierda! ¡Joder, porque has abierto la puerta! ¡Joder! ¡Casi sobrevivo! En la provincia me podía, tío. Iba a pillar a la arma ese. Si no hubiera abierto la puerta, me ha quedado ahí. Bueno, un par de victorias. No está mal. No está mal. ¡Qué cerquita ha estado! Hice este... Bro, pon exclamación Steam y agrégame a Steam, ¿vale? Para que pasarle yo ahora tu idea al Tito Reclú. ¿What the fuck? Ven, Ángelo, ven. Vení, vení. Subí, subí. ¡No! ¡Joder! Por perro y por malo. ¡Joder! ¡Darle, darle! ¡Darle! La cabeza es de Castermania, Freddy. Sí, pero no me ha dado tiempo ni a usarla. ¡Sube, sube! ¡Joder! ¡Adiós! Flipa, chaval. He vuelto a renacer, ¿sabes? Ya está. Las cartas, pilla las cartitas. ¡Adiós! ¡Vamos a probar! ¡Hasta luego! ¡Diós! Ya no prueban nada. Ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes, señor. ¿Cómo? ¿Cómo sales de ahí? Haciendo un salto de fe, mira, así. ¡Ah! Ni salto de fe ni polla. A ver quién muere, a ver quién muere. ¡Todos! ¡No! ¡Madre mía! ¡Todos! ¡Qué cojones! No estoy de acuerdo para salir, ¿no? Estoy muerto. Me voy a comprar un botón... O sea, un mando solo con turbo para violaros. ¡Que yo no uso el turbo! ¡Sco de gente, de verdad! ¡No! ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Joder! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Lamentable! ¿Qué más hay agregado? Vale, perfecto. ¡Oh! ¡He defendido, wey! ¡Ay! ¡Me cago en el niño de las granadas! ¡Joder, tío! Cuidado, ¿eh? Que está armado y es peligroso. ¡Vamos por culo! Un mono con un ataque, tío. ¡Pues que no! ¡Ya ves! El puto Pichu es como un mono con una metralleta, ¿sabes? ¡Mera vida! Sí, sí. ¡Joder! ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿What the fuck? ¡Los quiteo! ¡Los quiteo! ¡Quítalo porque esto es una puta basura! ¡Qué nivel es este, tío! ¡A ver! ¿Quién está dando la pausa? ¡A ver! ¡Ahí! ¡Son de manguares que voy a hacer! ¡Madre mía, papás! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Joder, macho! ¡Adiós! ¡Para arriba será, ángelo! ¡Oh! ¡Un segundito, chicos! ¡Sí! ¡Bajá, bajá! ¡Bajá, bajá! ¡Andate, andate! ¡No me rompan las pelotas, angelito! ¿Qué hace esto, lo dispara? ¡Ah, sí, mira! ¡Lo traspasa todo, eh! ¡Lo traspasa todo! ¡Qué risa, qué risa de armas! ¡Con eso no hay piedad! ¡Vení, vení, vení! ¡Ah, vení, cabrones! ¡Uy, Héctor, qué ha pasado! ¡No hay nada, tío! ¡Sólo motosierras de estas! ¡Ah, no! ¡No me la contés! ¡Pero bueno, será posible, tío! ¡No me lo puedo puto creer! ¡Concina, eh! ¡Concina! ¡In his name! ¡No te fue los regalitos, eh! ¡A ver qué quiero salir! ¡Ven, los regalitos! ¡Qué viene, qué viene! ¿Qué te ha pasado? ¡Ha hecho cataplín! ¡Oh, no! ¡La mejora esta no, tío! ¡Todo se transforma! ¡Todo se transforma en granadas, pero no me gusta! ¿Por qué? No sé, ¿por qué no? ¡Por eso! ¡Precisamente! ¡Es bueno tirando granadas! Bueno, me defiendo. Yo no sé qué ha pasado, que se me ha quitado la voz del juego. No sé quién le está dando al estar continuamente. ¿Pero te pondrás en remoto? Sí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Olé! A ver. ¡Pues sí, tío! ¡Adiós! Me tenéis muy enfadado ya. Focuseo porque me tenéis cabreadiño. ¡No! ¡Joder! ¡Uf! ¡Dios! ¡Menos mal! ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estoy? Ajá, qué rara es, ¿eh? ¿Eh? No veo. ¿Eh? ¿Estoy? Dentro de la caja. Te puedo jugar, ¿eh? Ahí estás. Espera, Héctor, un regalo. ¡Ahí va! ¡Ahí me la como yo solo! ¿Será posible? ¿Hay alguien vivo por ahí, eh? Ah, está Marcos ahí escondido. Ah, me llora un ojo y todo. ¡Matalísimo! Estas cajas hasta parecen oficiales del juego, eh. Parece que están puestas por el... Sí. ¡Árbitro! 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 ¡Ojo! ¡Árbitro! 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 ¡Ahí está! ¡Me ha citido un cabreo! ¡Héctor se lo ha perdido! ¿Qué hora es? Yo me tengo que ir ya, chicos. Triste y lamentablemente os tocó un tema. Mira. ¡Pam! 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 ¡Ay, Dios! ¡Oh, me pica! ¡La orega! Bueno, venga, voy a intentar echarme una rapidita. Venga, va. ¡Me sirve! Se ha perdido, eh. No vuelves. ¿Eh? ¿Por qué me he muerto? Era un pincho eso, ¿no? Sí, pero lo tenía yo en la mano, es lo raro. ¡Ya había hecho! ¡Dios! ¡Qué mierda de esa! Dispara el ácer a muerte. ¡Oye, qué suena! Sí, esto se llama, güey, algo... ¡Dios! ¡Ector se acaba de morir! ¡Qué miedo! ¿Están pasando por aquí ruidos raros? Sí. Por aquí, sí. A mí también me sonaban ruidos raros. ¡Oh! Ángelo, te vienes conmigo. ¡Mirad, rico! ¡Ay! ¡Se nos va! ¿Se ha ido? Sí. ¡Oh! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Tirajito! Ojo, cuidado, ¿eh? Vale. A ver. ¿Cómo tal? Hasta que se quede algún pollito por ahí, llegue algún cabroncete y lo lance. ¡Qué cabrón! ¿Me has empezado tú? ¡Qué perraco! ¡No, no he empezado yo, no! ¿Me he empezado yo? ¡Adiós! Mira, el karma, ¿ves? Sí que funciona, sí. Sí que es verdad que funciona, sí. ¿What? Ah, van saliendo cosas, ¿eh? Van saliendo cositas. ¡Oh, platanito! ¡Oh, plataneto! ¡Coge los platanetos! Yo sé que os gustan los platanetos. Nadie se quiere resbalar, ¿sí? ¡No! ¡No! ¿Y si te quedas aquí es infinito? Eso digo yo. Este nivel no está muy bien planteado, ¿eh? No hay alguien para que pueda estirarlo, pero no se roba. Este nivel no está muy bien planteado que se diga. No. Tienes aquí y ya está. You win. Te lo doy con la nube afuera. ¡Adiós! Manteniendo el quaggy con la palanca y la palanca de la derecha La palanca de la derecha tienes que moverla hacia la izquierda, hacia donde mire tu pato Adiós Pues no lo sé, o igual nos quedamos aquí infinito Ya, yo te diré que esquipearás ¿Esquipeo? Esquipeo, que así no ganéis ningún Qué perro Qué perraco ¿Dónde estoy? El maletín es infinito El maletín es infinito, ¿sí? No sabía yo eso ¿Qué tiene que hacer el maletín? Es como una ametralladora Oh, no, tío, eso está chetado, eh, también Se atraviesa paredes, se atraviesa de todo, ¿sabes? Sí Tienen mods, sí, sí tenemos mods Por cierto, ¿cómo va la partida? Ya ha ganado Angelo el anterior Coño, claro, me ha ganado porque me he ido yo Estamos en una nueva Segundo, esperad un segundo ¿Puede salir un segundito e invitar a alguien? A ver, sí Uf, tiene pintado... Angelo, te ha salido competencia, eh Eso digo yo, le ha puesto de colores Nos besamos y somos novios Miradle la zora, miradle la zora Cuidado, eh, cuidado Hostia A mí me parece que este nos va a fuñigar, eh Yo creo que sí Angelo, te ha salido competencia, señor Un competidor, eh Angelo, te ha salido A ver, es cuando nos va a dar pa'l pelo Ojo, la banda del patio Vamos, locos Trae la mesa, trae la mesa Trae la mesa Espera, espera, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿La mesa? Vale No, 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 no No, no, no A otra, a otra A otra mesa, espera, espera Que se pone violenta la cosa Vale, te la tiro Tómate, la tiro ¿Cómo salta tan alto, tío? Coño, el arma de Doom El rifle de plasma del Doom Oh, o sea, yo acercamos de mesa Y tú me matas Lamentable, espectáculo No, no, quería matar a Red Que me puse en otras partes No, a mí déjate de matarme Ni de hostias Ponte ahí a tocar la batería Haz algo bueno Toca la batería Mira, Arcano tocando la... Mira, asco, Marcano Pero toca la batería ¿Cómo subes ahí, tío? Hazte uno de los tres Ahora sí, ¿eh? ¿Qué cojones? Hazte los supersaltos ahí Hay que hacer Ragdoll Haces esto Y entre medias Capitas saltar En plan O sea, haces eso primero Y luego saltas Sí, esto Y entre medias Saltar Es que ya en este nivel Te quedas encerrado, tío Adiós Bueno, creo que hasta ahí ha llegado Hasta ahí, sí La Virgen Santísima Pues nada Un putito para este hombre Ojo, la Biblia No, no, no La Biblia, no No, no, no Madre mía, chaval No Ya ves No, quién le ha dado un punto No lo sé Creo que era Marcos Es que Marcos no lo sabe Si no te suicidas Le das un punto No, he muerto He muerto el Virgen también Yo no Yo estoy aquí tocando Ah, es el cargo Y el Virgen ¿Qué hacemos ahora? Pues nada Pues nada Pasa esta mierda, ¿no? Claro Joder Así no ganamos nunca ¿Ves? No hemos tenido Nivel no Esquipe, esquipe No 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 lo esquipeo Estoy enfadado Es que es injusto Oh, oh ¡Alguien va a morir! ¡Ay! ¡Arde, arde, perraco! ¡Ay, no he llegado! No sé cómo lo haces tú, Ángelo Eso no me sale bien Madre, madre, madre No puedo ni hacerlo porque no me va a dar una expectativa No, a mí también, a mí también Mira a Arcano ahí arriba Mira a Arcano No, Arcano sí lo tengo para sobrevivir Madre, madre, chaval Madre, la lagueada Sí, se fue Juega la lagueada Ahí está A su barco le llamo ¿Quién hay por ahí? ¿Hay alguien más, no? Solo Arcano, solo Arcano ¿Sí? ¿Por qué no acaba? Porque no habéis muerto Estáis tan lagueados que no habéis muerto Ah Madre, chaval Va a petar el PC de Reglu ¡Hombre, hombre! ¡Hombre, chaval! ¡Madre, chaval! ¡Es que no cargaba! ¿Qué están de hacer Arcano, eh? ¡Madre mía! ¡No cargaba! A ver si me va a explotar el ordenador Ya, ya, ya Me ha asustado, que te lo digo en serio ¡Arcano! ¡Joder! ¡Ojo! Este pato que está aquí Tiesito ¿Está tiesito? ¡Adiós! ¡Mua, por culo! ¿No le ha contado el punto? No, creo que no ¡No! ¡Pobre! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Este muchacho viene... Creo que no está de disparar en diagonal, eh ¿No? ¡No! ¡Adiósamente violento! ¡No! ¡No! ¡A ver si dispara! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos! ¡Me cago la cona, tío! Sí, pero así le sale... ¡Oh, dios! ¡Oh! ¡Cómo ha hecho eso! ¿La puerta no era una puerta eso? ¿Por qué no se ha abierto? ¡Sí! ¡Con el arma así! ¡Se puede atravesar conmigo! ¡No, no, pero para que no se ponga, no se ha abierto la... ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! ¡Madre! ¡What the fuck! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo! ¡Yo sé que te gusta! ¡Ah, no, no huyes! ¡Adiós, chaval! ¡Hala, hala, hala! ¡Migadísimo! ¡Qué sonido más raro! ¡Shhh! ¡Es que el lanzador de cuchillas ha sido brutal, eh! ¡Sí! ¡Inesperado totalmente! ¡La verdad! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Angelo! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Joder! ¡Cuidado, eh! ¡No jodos, eh! ¡Un logo! ¡Tengo miedo, eh! ¡Ahí me falta un punto, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se le va a olvidar al Kano el punto! ¡Ey! ¡El karma! ¡Buah! ¡Me he comido una granada! ¡Pero han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Te da justo la cabeza! ¡Sí! ¡Me la comí con patatita frita, la verdad! ¡Pero esa skin es de mod! ¡Eso no es un hat! ¡Yo creo que eso es un mod, sí! ¡Tengo cuidado, eh! ¡No, no! ¡Es un hat! ¡Es un hat! ¡Pero la capa la tiene! ¡Ah, sí! ¡Es que tienes tú aquí! ¡Claro! ¡Porque estás jugando en tu partida! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Ese es suyo! ¡Ay, coño! ¡No sé ni dónde estoy! ¡A ver quién viene! ¡A ver quién se atreve a venir! ¡A ver! ¡Pero no traspasas! ¡No lo sé! ¡Tú puño te llega más! ¡Tú puño te llamo! ¡No haces la victoria del puño! ¡No, no, no! ¡Joder! atraviesa, ¿no? ¡Ah, pues sí, sí que atraviesa, sí! ¡Hector! ¡Hector! Ah, porque el reclux está avanzando el... porque no le da reclux. ¡Uy! ¡Joder! ¡Pero por qué no le doy! ¡Inmortal! ¡Es inmortal! Porque en este mapa este arma no... Se da por reclux. ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Eh? ¿Te gusta, eh? ¿Cómo me teletransporto? ¿Te gusta? ¡Anda! Ah, vale, he puntuado yo. Oye, este ya es muy heavy. Es que he cogido... ¿Has portado, tío? He cogido una máscara muy rara, ¿lo habéis visto? No. ¡No, tío! ¿Pero qué hago? Estoy gilipollas, tronco. Me cago en San Cristo. ¡No, joder! Me voy a quedar en Gansai debajo, tío. No sé por qué coño lo veo. ¡Mondie! 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 Joder, chaval, qué mapa es este, tío. Ni me veo. No sé, no veo. Buena pregunta. Yo me veo lo justo y necesario. ¡Muere, perro! ¡Muere, perro! ¡Oh! 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 ¡Qué fuerte, tío! ¡Oh! ¡Me la comí, tío! ¡Con patatitas! ¡Oh, oh! ¡Ahí va! ¡Había una bajada ahí, tío! ¡Estoy gilipollas de todos los lados! ¡Por todas partes! ¡Oh, oh! ¡Me quedo sin balas! ¡Buah! ¡Ojo! Bueno, tenemos otro ángelo entre nosotros Mal rollo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cojones, 33! Yo tendría miedo, ¿eh? ¡Sí! ¡Hombre, aunque le cuesta un poco! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡He pillado, eh! ¡He pillado por debajo! ¡Sí, sí! No, Marcos me ha descalabrao con una granada, tío ¡Oh! Me ha descalabrao, pero bien, sí ¿What? ¡Joder! ¿En serio, tío? Voy a arriba de esto En una caja ¡Fatales, 33! ¡Fatal, fatal! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Fatal, subir, eh! ¿No te gustan mis carambolas, Héctor? ¡Eh, jajaja! ¡Me mata el otro, sí! ¡Espaditas de la muerte! ¡No, en verdad no! ¡Ojalá! ¡Toma ya! ¡Tiraco, chaval! ¡Diagonal, eh! ¡Eh! ¡Tiraco en diagonal! ¡Muy buena, señor! ¡Diagonal, buena, verdad! No sé dónde estoy ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Ah, que hay una! ¡El teletransporte! ¡Hostia, no me he dado cuenta de esto! No lo hubiera jugado tanto, si no ¡Oh, vale! ¡Ah, adiós! ¡Vos, los dos! ¡Multiple kill, eh! ¡Juntos los dos! ¡No sé qué y no sé cuánto! ¿What? ¿Qué tipotes? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Muy bien, Héctor! ¡Estupendo! ¡Hostia! ¡No, joder! ¡Uy! ¡Uh! ¡Qué abusación! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¡No, tío! ¿Pero cómo, coño? ¡La madre que me revilparió! A ver, Marcos. Está pensando. Nos está diciendo que ahí se va a quedar esperando. Está pensativo, sí. ¡Ah, oye! Acabo de colar un tío por aquí. Ya ves. Con las botas ya... Está hecho. Con las botas, Marcos, no te afecta a los pinchos, que lo sepas. No, pero ya da igual. Sí, ya... Ya has pillado, cacho. A ver. ¡Buf! ¡Qué mal de fatal! Con el fucking pie, eh. Bueno. ¡Joder! Not bad. ¿Angelo? ¡Oh, oh! ¡Mira que dos! ¡Mira que dos se han juntado! ¡No! ¡Los dos! ¡Calla dos! Se han juntado los dos, sí. ¡Oh, oh, oh! ¿Y por qué no te hago nada? No entiendo por qué no te hago nada. ¡Qué perro muy buena esa! ¡Y yo la armadura! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, es verdad! ¡Bua, tío! Ojo, te ha perdonado la vida y casi pillas, eh. ¡Me estoy cabreando, eh! Mucho, además. Una espada volando y tal. ¡Hostia! ¡Un pato muriendo! ¡Un pato muriendo por ahí! ¡Hostia, va! ¡Angelo versus ICSTPRO, eh! ¡Sí! ¡Cuidado, eh! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Qué tiro, chaval! ¡Impresionante! Impresionante, tío. Es que lo de Angelo también es... ¡Un verdad que ayude! Es ya mortífero, eh. Es next level, sí. ¡Oh! Es que como no me sé los putos mapas, ¿sabes? Estoy más perdido que perdidín. ¡Angelito, vamos a llevarnos bien, eh! ¡Sí, sí! ¡Mira lo bien que se va a llevar contigo! ¡Espera que va! Mira, mira, mira. Mira lo bien que se lleva contigo, Angelo. Ya ves. ¿En serio? Muy bien. ¡Oh! ¡Qué mala suerte, chaval! Mira, mira, mira. Como hago el spinner. Ahí me sirve. ¡Un lamentable espectáculo! ¡Muak, muak, 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 muak! ¡Pling, pling, pling! ¡No! ¡Sí! ¡No! Marcos, no hay balas. ¡No hay balas! ¡Eh, Marcos! ¡Bajá! ¡Bajate, guacho! ¡Bajá, bajá! ¡Andate, andate! ¡Andate, andate, andate! ¡Quieto, quieto! No te muevas tanto, Marcos. A ver, ven, ven, ven. Aquí, date este lado. ¿No? ¿En ese lado te gusta más el del otro? ¿No? ¿En el temático? ¡Uf! Pues casi, ¿eh? Aquí, en el altar. Tenía ahí la pistolita. Sí, sí. Si le dejo dos segundos más, me fuñega. Si no llega a ser porque tengo práctica para hacer esa mierda. ¡Uy, qué cabrón! Casi me la lío, ¿eh? ¡Oh, estoy muertísimo! ¡Adiós! Está muy chato con este arma, ¿eh? ¡Uy! Hay que meteréis un poco cabreadete. Un poco solo, ¿eh? Ojo, muy bien lo tiene que hacer el nuevo. Sí. A ver, a ver. Con ese arma no hay nada, ¿eh? Es complicado, sí. ¡Bueno! A ver, tenéis que saltar aquí, ¿eh? Pues mira, Marcos es lo primero que ha hecho. No tiréis patos, no seáis guarros. ¡No, me maté! Me has... Me maté, güey. He hackeado el juego. ¿Dónde está? No, no te dan. ¿Qué va? Menos mal. Pues sí que te dan, sí. No te dan. ¡Hostia! En serio, tío. El puto asqueroso de Ángelo. Y sus putas piñas mortíferas, tío. ¡Qué asco te tengo! ¡Angelito! Dios. ¡Venga, aquí está el cruce! ¡No! ¡Qué necesidad, hombre! ¡Angelito! ¡Ahí la llevas! Ahí te la ha colado, pero vamos. Granada de otaku. Granada de quien no se ducha. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Granada se ya sale... ¡Ay! Me ha pasado lo mismo que a ti, Arcano. Las granaditas descorchaditas. ¡Qué... ¡Me espalda! ¡Joder, chaval! ¡Flipa, Pedrito! ¡Adiós! ¡Adiós, amor! Salían ya descorchadas, ¿no? Sí. Sí. ¡Sí, hombre! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós, Marcos! ¡Adiós, Marcos! Las juegas con el... Estas que te van a dejar vivir con eso. Ya ves. Vas a morir, pero en 3-2-1. ¿No crees? Igual no, ¿eh? Igual no. Sí, sí. El que no venga no dan, ¿eh? Efectivamente. Ya te digo. Ni tanto. Tú sabes lo que es un buquey. Sí. Lo que me acaban de hacer. ¡Adiós! ¡Qué tiro, chaval! ¡Joder! ¡Menda diagonal! ¡Flipas, Pedrito! ¡Este pro! ¡Impresionante, señor! ¡Oh, recludo! ¿A por quién ibas? Pues a por uno que estaba por ahí. ¡No! Yo me he visto saltando. ¡Me vi saltando, güey! ¡Andate! 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 ¡No me rompa la pelota! ¡Pelota! ¿Listo? Ahí, ahí. Haciendo malabares. No tenía gasolina ese coche, ¿eh? Estaba un poco... Un poco moñeco. Mira que dos, ¿eh? Alguno ganará algún día, supongo yo. O ninguno, o los dos, no sé. Bueno, los dos no puede ser, en verdad. ¡Ay! A ver, ven aquí. ¡Ven aquí! ¡Angelo, ven! Quiero subir, ¿eh? Es que tienes muy buen tiro en diagonal. ¡Tiun, tiun, tiun! ¡Joder! Mi cadáver. ¡Mi cadáver, please! ¡Adiós! Flipa, chaval. ¡Dios! Ojo, Puchiqui está conectado, ¿eh? Pero no sé. ¡Ojo, Puchiqui! ¡Ostras, me cago en la leche! No había leído que era Puchiqui. que había el árbitro pichu puchiqui me cago en la cona creo que hay un hueco verdad si yo me voy a echar esta y me voy a ir chicos ojo ebro cuanto acabe thank you man no sé cómo lo he hecho arcano de verdad te lo prometo es lo que cojones acabo de hacer yo iba a acabar a las ocho y media chicos y ya me he liado yo en cuanto acabemos esta hasta luego lucas me iba a echar hasta las ocho y media y me he liado yo no sé qué cojones hago aquí ya os lo digo y suele pasar a ver que me remilpar yo creo que me acaban de perdonar la vida por favor por favor un arma un arma corre 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 plátano tengo una piedra y sé cómo usarla corre plótono quieres entrar una yo me he hecho la última o de reglo tío me la he comido si tenía hambre cita mira esto también yo me he comido mi propia piña que rico piña venga va a reclut tira para atrás venga tira para atrás y si tira atrás si no pero si queda un punto punto que le queda un punto que va en cabeza yo no digo nada a venga vale vale claro ahora la siguiente bueno el punto de quién es el punto que hace falta no lo sé no me acuerdo no sé si era para ángelo y cesó ángelo creo que es ángelo sí y cesó a o quienes hiciste es hola hombre chiqui chiqui espérate que te escucho súper bajita que tal vosotros qué tal arcano cómo estás bueno estamos todos en amor y compañía jugando fuertemente fuertemente chaval colombiano amor no amor no hay aquí se ha perdido el amor pero qué pasa que todavía no me ha ganado yo tiraría para atrás antes de que gane ángelo por favor chicos no os quedéis en la puerta que no podemos darle golpe darle golpes vamos 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 anda tócate la picha tío cagüen tócate la picha viento te reviento ahí está ojo porque cojo de ese muro que ha caído una granada en la cabeza no no me ha tocado la mierda de la granada mira marcos como como saltea jodios marcos si marcos está marcos estaba vivo no marcos no es el marrocite ha muerto en el centro a veces a los que van a morir te saludamos y el karma a otra vez y todo de sus estragos y ahora matarán a reclux por karma debería de ver cuando no funciona el karma menos mal mano el karma si el karma hoy está en mi contra que coño el karma vamos a jugar a las damas vamos a jugar a las damas si este nivel sería mejor es que pearlo este nivel no no ya que es una mierda 4 no todo el día ojo no esto no me mierda no me apaga no te ha apagado me apaga el puto agua apaga moroso apaga moroso apaga me adiós ahoga si el barco de los piratilla adiós ángelo qué gilipollas adiós arcano me pasa por estúpido como mola que eres el mapache el mapache es ispro ese es un mapache bueno no sé exactamente una granada extraña antes parece ser no sé que sucede venga nice ese arma yo no me la conocía what the fuck un puntito más me cago la puta hostia bueno cuídate en fin pierda yo pierda ya angelo nos quieres escalabrar cabrón no no que va que va que broma es esa hombre que cojones pero si he pillado yo el puto asco de tío de verdad que asco de tío como le odio voy a recordar adiós no me tiréis tantas cosas todo el día tirando cosas toma para que tiréis oh ven aquí a angeleto que calenteto no sé ni dónde coño estoy yendo la verdad ni cuál es mi objetivo ahora mismo dios recluto tengo una cosa tengo una moto si es raro no 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 me gustan en verdad ya no que viene que viene está loco aparta aparta me he morido reviéntale arcano please ahí se muere este cargo adiós hostia lo he visto evaporado se ha desaparecido ¿quién? arcano arcano ha explotado yo que coño sé morir yo lo he visto morir ahhh madre mía no llegué wey al vitro ya está tremendo patadón chaval madre mía ojo cuidado ¿qué dices? yo os carrilio chavales no ojo ¿qué ha pasado? pero si llevan tu cara ya ves mira 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 angeleto hielo llevando mi cara de mierda marco yo me voy ya chicos es el duke gang se llama yo me tengo que pirar última última es que me están llamando es que me están llamando es la última es la última es la última yo también estoy ya que me tengo que ir me están llamando ya meteando vamos reclus no reclus venga vamos madre mía que dos horas y yo no me acuerdo de cómo se juega la típica excusa ya empezamos yo soy bueno oye ¿por qué no me apago? si estaba ahí no había agua joder de la chingadísima lo siento puchique llevo una espada de esas por cabeza ¿sabes? para liarnos más todavía sí sí para liarnos coño estoy enfadado a ver aquí me veo tengo miedo tengo miedo no me puchique adiós uy madre mía adiós yo tengo miedo cuidado los titanes estás con los titanes ahora mismo sí 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 esta peña sabe lo que hace cuidado puchique venga hombre ostia cuidado ostia a ver a ver alguno ganará tengo miedo tengo miedo adiós adiós puchique puchique ojo obis ¿te he visto eso? puchique acaba de puñigar venga en serio tío ala y me como la granada que había ahí justo me doy por un punto te lo he dejado despertando rápido qué locura tío qué locurón o sea cuánto lleváis aquí dos horas ya no? un ratito madre mía desde que hora llevamos desde las ocho por ahí desde las ocho por ahí llevaremos que con un punto me doy con un canto en los dientes morir todos cabrones no me lo creo ojo ojo marcos uy ojo casi tito ha estado el tío o o o es rayo láser buena pregunta ah que eres más rápida me voy a cambiar de sitio mira al cano recargando me mató con la mátrica ahí va como he muerto alguien tiene una movida por ahí no sé como he muerto algo que ha hecho reglo el palo ese que tenía pero se gasta el palo que se gasta se me ha gastado el palo ya me he escamochao me he escamochao a mí mismo me quiera que piña más bien metida ahí la coladeta esto es mío por favor que es el día de las piñas que entidad parecen así hay 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 arcano hay ay ay poneros que asco oh caneto van a que sin protección nada poneros protección que a reclux se le gasta el palo chicos cabrones que pitorreo tienen hacia mi persona no 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 estoy muy enfadado no te preocupes estoy enfadadísimo estoy ya me estás tocando la moral no joder te la has hecho te la estás haciendo concentrado mil por cien es mi objetivo no hostia marcos un taco ahí punto sí señor pin pin no sé de dónde coño estoy no ya no estoy ya no estoy toma el karma se le llama karma esto pelotos joder adiós chaval menudo tiraco y eso también se le llama karma jajaja perros y aquí donde hay cosas pues no lo sé buena pregunta uy tengo un cargo tengo un cargo soy el único que ha muerto y cómo has muerto ah mira han encontrado un arma ah me han pegado un tiro no sé quién angelo qué desgraciado mírale dónde está y dónde coño ha cogido el arma tío no sé estaría por ahí oculta en los setos ay mira ahí hay más ya la ves joder arcano el pollo es que no sé dónde hay armas ahí en los setos debería haber algo no sé muy buena pluma le están desplumando al pobre uy cuidado eh me cago en el nuevo oh jajaja me habéis dejado una pistola sin munición cuidado que estás enfadando jajaja estás enfadando ángelo jajaja me cago en el nuevo es una fiera eh es una arma que me encuentro y está sin balas tío oale 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 jajaja 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 árbitro vamo otra vez que no sé dónde tengo yo estoy jajaja 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 madre mía pero madre mía es que ángelo los tiros diagonales mother of god son los suyos y he sido buena no sé qué tengo hola y ese arma ah tomar por culo mierda ese arma se ha venido conmigo para el infinito y más allá jajaja me quemo un abrazo cabrones eres inmortal cabrones ah soy inmortal agua 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 si 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 soy inmortal pedazo de cabrones jajaja mira arcana debajo del ajo oh 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 no llego no llego jajaja jajaja madre mía estaba muy caliente tío oh oh nadie ha visto nada menos mal no ángelo tiene la infinita ángelo que desgraciado oh ojo cuidado eh me ha matado con mi propia piña lo pueden hacer eh se la pueden hacer lamentable espectáculo oh ahí te va el karma oh oh Con su propia arma. ¡Me tenéis cabreado! Está poético. ¡Joder! ¡Oh, oh! ¡Oh, me asesinó con la motosierraca! Marcos. ¡Mira aquí! ¡Mira esto! La maldad, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a hacer un poquito más de leña al cobo. ¿Aquí está? ¡Baja! ¡Uy! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Sí, que bajo, sí. ¡Oh, mamá! ¡Papá, me quema las retinas! ¡Oh, oh! ¿Quién quiere escuchar mi Biblia? ¡No! ¡Dejarme en faz, cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no sabía que había... ¡Mira Héctor, cómo viene a por mí! ¡No! ¡Cómo me ha pillado! ¡Qué perraco! ¡Vamos, mata por mí! ¡Pretada en mi lápida! ¡Mata! ¡Ups! ¡No, déjate a matar! ¡Ven, ven! ¡Ven, que te he trepado! ¡Con las botas! ¡Bueno, pero que me estáis vacilando aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! Estáis vacilando, ¿no? ¡Oh! ¡Qué perro! ¡Haré lo que sea por darle un punto a Marcos! ¡Ja, ja, ja! ¡Lucharé hasta el final! ¡Ja, ja, ja! ¡Apartaos, cabrones! ¡Por de esta mujer! ¡Somos dos hombres con un mismo pepino! ¡Ven aquí, ven! ¡Venite, venite! ¡Uno por ahí! ¡Ángelo! ¡Quieto! ¡Ven aquí, ven! ¡A pelea! ¡Oh, me pisoteó! ¡Casi! ¡Joder! Dice, ese era un P.U. de 1970. ¡Es como un P.U. de 1970! ¡Oh, tío! ¡Oh, sales y mueres! ¡Sí, eso fue el P.U. ¡Sí, pero este juego mola un nuevo! ¡Mola un nuevo! ¡Qué modo diste este juego! ¡Es una pasada! Y visto desde fuera, quizás no sea incluso ni la... una cuarta parte de lo divertido que es. ¡Eso es! ¡Una auténtica pasada este juego, tío! ¡Lo llamamos mierdi juego! ¡O sea que...! ¡Uf! ¡Ay! ¡Me matáis! ¡Ven aquí, perro! ¡Ven aquí! ¡A la lavita! ¡Por malo y por perro! ¡Oh! ¡Arcano por detrás! ¡Ven aquí! 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 ¡Y se lleva uno! ¡Qué mala onda, tío! ¡A ver, venío! ¡Uf! ¡Ahí, ven, ven! ¡No, no, 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 por favor! ¡Sí! ¿Pero cuántos tiene este hombre? No lo sé. Unos cuantos. ¡Ay! ¿Pero por qué no ha muerto? ¡Ahora que quiero morir no muero! ¡Mierda! ¡Venga, vamos a darle! ¡Ayúdame, ayúdame, Puchiqui! Ya está. ¡Va a puntuar esto, Arcano, muy mal, eh! ¡Va a puntuar doble! ¡Ah, no, ya no! ¡Vamos, Puchiqui! ¡Pelera! Vale, pero espera, que me pongo... Que es que me pongo nerviosa sin mí esto. Ah, vale, vale. ¡Ah, no, pero esto no es! ¡Ay, es un sombrero! ¿Cómo se...? ¿Cómo... ¿Cómo le ha llegado a confundir, eh? Mira, has tirado la peluca, Puchiqui. Se te ha caído... Se te ha caído el pelo. ¿Pero qué estás haciendo? Está intentando cazar con el martillo. ¿Sí? Pues venga, espaditas. ¡Espaditas de la muerte! ¡Espaditas de la muerte! ¡Cuidado! ¡A darle! ¡Ojo, cuidado, eh! Si es que no llego. ¡Ven aquí, ven! ¡Piom, piom, 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 piom! ¡Adiós! ¡Hoy loco! ¡Hoy loco, un toquecito! ¡Hoy loco! ¡Me ha dado de lejos! ¡Se me ha dado de una punta! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Hice espaditas, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Estoy pillando cacho! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Ahí sí! ¡Hoy llegado, eh! ¡Eso ha sido venganza por lo de aquí! ¡Sí, tengo el arma, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Me había llevado! ¡Corto muchísimo de incontrable! ¡Hostia, Dani de Vito! ¡Puto amo! ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy arriba! Abajo Yo qué sé Yo qué sé, tío Yo estoy más perdido ¡Qué locura! Es que la hostia Yo prefiero los mapas normales Los tradiciones Ya Cuidado, eh ¡Madre mía! Sí, sí, o sea Aquí hay cada uno Que se te va la olla O sea, es que esta gente juega ¿Sabes? Soy el que O sea, soy uno de los que lleva jugando más años Y de los que peor ¡Mira, Angelo! ¡Jude! Y que lleva jugando cinco días Ya es mejor que yo ¡No, hombre! ¡Ay! ¡Ay, que me he tirado! Que no sabía dónde había ¡Espaditas de la muerte! Bueno, prefiero esto ¡No! ¡Puto Angelo, tío! ¡Viene por detrás a por mí! ¡Qué perraco! ¡Gusanea, gusanea! Estaba echado ahí De una persona indefensa Sí, sí ¿Pero esa es infinita, Héctor? ¿O no? Eh, no De hecho, ese me ha gastado Esta sí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! Uno que se viene conmigo para el lobby Mierda ¿Dónde tengo yo un arma? ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Me cago en la de! ¡No sé! ¡No sé! Estaba mirando a Rek ¡Uf! No me he fijado ni dónde estaba yo ¡Ja, ja, ja! Pues estaba debajo de mi granada ¡Vuelta a eso! Te vas a hacer daño, Marcos A ver, tú Antes de ahí Que no me dan el arma ¡No, mierda! Se me fue el mando a la verga Tuto mando este, tío He pisado toda la mina, ¿sabes? Pero toda la mina ¿Cómo que se te fue el mando? ¿De qué? ¿De pilas? No, no De la palanca Que está medio La cruceta, digo Está un poco ya He jugado a este juego, ¿sabes? Sí Está quemado Están despeluchando, Arcano ¿Qué hace ese arma? No sé Dispara flojito Dispara lento ¡Oh! Pues mira Ahí Pues lento Ha servido, sí Lento Le ha metido todo el pepino, ¿sabes? ¡Oh! Igual no debería haber bajado sin ningún arma Sin protección No Sí ¡Oh! ¡Toma la gloja! ¡No! ¡Oh! Buenísima Isis Se llama Isis Te pro Isis Tami Quiero el bar De eso ¿Sabes? Ya está Angelo Con sus saltitos voladores Sí, sí No podía fallar Oh! Oh La espadita de la madre Pero mira que bien la maneja, ¿eh? ¿Cómo Angelo? Sí ¿Al qué? La espadita Dice este pro No Si es que este pro maneja, ¿eh? Es muy bueno Sí, sí Es una máquina ¡Hostia! He visto alcano por ahí Tienes que hacerlo en otro lado Sí Adiós Bueno Doble kill Cuidado, ¿eh? Los dos Ya sin que gane nadie Dos accesos, ¿eh? Joder Pone obis En realidad Por lo menos ha muerto conmigo, ¿sabes? Menos mal ¡Uh! ¡Te copié a mí! No temas, fuchiqui No temas, fuchiqui ¿Qué? No Joder Una fuchiqui Como No Joder Qué buena Filemona Dice el otro Qué buena, fuchiqui Espaditas de la muerte ¡Espaditas de la muerte! Uy Espaditas ¿Qué ha pasado, tío? Caja no ¿Qué ha pasado? Caja no ¿Qué ha pasado? Espaditas de la muerte La has lanzado ya Pero no sé cómo Así se puntúa este año Madre mía Aquí no puntúa ni Dios A tomar por culo, chaval Bueno, eso tira huevos Qué cojones ¿Qué? Joder ¿Algunos explotan? ¿Cómo van a morir? Hay algunos que sí Algunos que sí Que ha explotado ¿Qué coño? ¿Qué cojones? No sé qué te has puesto Pero... Ah, que lo has dejado... Ah, que a los demás No vemos O algo así No lo sé Muy raro, muy raro No, Puchiqui, no lo hagas, hombre ¿Ves? Que luego te pasa... Te pasa la matura del karma Ya, pero lo tenía que hacer Qué cabrona Qué cabrona Ángelito Ángelito Adiós, Rek Hasta ahí Ya ha llegado Fatal, eh La Virgen Santísima Ya ves Ah, toma el porculo Madre mía, chaval Y el próximo día de uno en uno, eh Retos individuales, por favor Sí, el próximo día de uno en uno Contra todos es imposible sobrevivir No, tío Es que es una locura esto Sí, es una auténtica locura Cuando ya es un uno versus uno, todavía Sí Vamos Pilla el libro, hombre Libro Libro No, no, ¿por qué te pones a cargar? ¡Gilipollas! Pues tampoco tenía Mue, mue Oh Vamos, vamos Cuéntaselo Adiós Ángelo yo creo que ya ha ganado, eh Sí Yo creo que ya Le podemos dar por winner Sí Yo creo que sí Se va a terminar rápido la partida Árbitro Súper contenta Que queda la misma puntuación Sí, sí Habiendo jugado una Es increíble Joder Es increíble, chaval O sea, el palizón que nos acaban de dar El puto Ángelo, tío Hostia, nunca habíamos estado con tanta pelle No se lo hagan No se lo hagan Yo creo que ya no No se lo hagan No se lo hagan Lo he quitado sin querer No se lo hagan